Los comerciantes de la playa Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas, son el claro ejemplo de cómo este tipo de fake news afectan a los comercios. Vamos a ver esto. Adelante. Don Hermelindo es una muestra de cómo afecta la desinformación que se propaga en las redes sociales. Él se dedica a vender bocinas en la playa Miramar de Madero, Tamaulipas. No hemos sacado ni la inversión. Debido a noticias falsas de que hay bandera morada por cocodrilos y medusas en la playa de Madero, Tamaulipas, ha ocasionado baja presencia de visitantes. Tengo muchos clientes, hay muchos clientes que vienen de varias partes de San Luis, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Más que nada están cancelando los tours porque hay una página que están subiendo que no vengan a la playa porque la playa es cerrada. Y que hay bandera morada. Al aspecto, en ningún momento se ha colocado ninguna bandera morada aquí en playa. Me ha tocado turismo que me dice, oye, hay muchos cocodrilos, un hombre, no hay que agarrar, pero de ahí en fuera no hay, no pasa nada. Hay mucha vigilancia, hay puestos de atrilio, o sea, las vidas están al pendiente, ¿verdad? Pero en cuestiones de ventas, un 70% nos ha bajado tantísimo. El año pasado fue mucho mejor que salga. Autoridades y comerciantes señalan que la playa está en las mejores condiciones para recibir al turismo. Sí tenemos palizadas, tú ves, vienes del río y está saliendo de a poco, poco está saliendo, pero así como sale, en las mañanas tratamos de llegar temprano y hacer limpieza y amontonarlos para que pase la máquina y se los lleve. Para Imagen, Martín Juárez Torres.